Bueno, soy el Gus de Alto Voltaje, tengo un mensaje para toda la vasca de la movida, o sea, el rollo de la nueva escuela me mola un montón, pero no os olvidéis que la vieja escuela sigue estando ahí, sigue al pie del cañón, respeto a todos, pero no os olvidéis que Alto Voltaje, lo que se refiere a Barcelona, es lo que ha mandado siempre y es lo que siempre mandará, ¿sabes? Que sobre todo haya buen rollo, pero que... contéis con eso, tío, ¿sabes? Porque no queremos pegar a nadie, me voy, tío, me voy, tío. Sois todos la polla, o sea, lo que yo pienso es que un hombre lo que tiene es su palabra y sus cojones, y cuando te falta eso, o sea, el hip hop no sirve de nada, ¿sabes? O sea, y... Alto Voltaje es lo mismo, mira, o sea, esto es mi vida loca. Alto Voltaje es lo que manda y seguirá mandando siempre que quiera. Pero claro que ya somos viejos y no queremos pegar a nadie. ¿Y qué me cuentas? Eh, AWT no es violenta, tío. O sea, simplemente hace que se le respete y si tú eres un buen tío y me cae bien, pues, bueno. Pero si intentas tocarme los cojones, pues, te pego, simplemente. Te caen en manos. Es así. O sea, no soy el más ca, ni el más chungo, ni nada, pero... a ti te mola el rap. Me parece cojones. Te lo haces mal, te lo haces bien, muy bien. O sea, no me voy a meter contigo, tío, pero no juegues con esto, tío, porque es mi rollo y si juegas con esto, pues me enfado. Eh, por cierto, Alto Voltaje, lo que es AWT, o sea, simplemente la peña se ha ido desfasando, se ha ido metiendo al house, al france, se ha ido desfasando por ahí, al saco. Aunque sigan pintando, tío, para mí ya no haría el AWT, o sea, AWT somos tres, los únicos y los originales. El Blaser, el Lento y el Wuxo. Buenas, soy Blaser, soy de Alto Voltaje, Barcelona. Llevo desde el año 89, 88, que fue ganando break, era de los Toyaquillos, de Barcelona. Para mí la gente de la universidad era lo más alto, de los que se ordenaban plazo de la universidad, y bueno, de poco a poco pues bombardeando, fui alcanzando mis metas, y hasta conseguí entrar en Alto Voltaje, que en aquellos tiempos era el grupo, el grupo que estaba más en Barcelona, y actualmente es el grupo que tiene el nombre más viejo. Aparte de tres israeles, San Andrés Posi, a los cual mando un saludo, por talla, porque ya no sé qué decir, estoy hablando de una cosa mala. Pues simplemente quiero decir una cosa, que para mí la gente que, pues muy bien que pinte, si después no escuchan ni sub-pop, ni van a conciertos, ni saben, no se enteran de nada, para mí por mucho graffiti que ellos se crean que hagan, para mí, pues será una mierda. Y el que se sienta aludido, no, aludido, el que se sienta aludido por eso, pues ya sabe dónde estoy. Pero para mí la verdad, el hippie que demuele pintar graffiti es porque, ¿qué es eso de pintar graffiti? El pintar graffiti es para lo que voy, nosotros somos lo que nos hemos currado, buscando paredes, cuando no había permiso, ahora que está la cosa bien, ahora pinta hasta, cualquiera pinta graffiti ahora. Pues eso no es. El graffiti solo es para la gente de la movida, por lo menos para mí. Para mí no será un graffiti que pinte un hippie, no será un graffiti lo que pinte un nazi, no será un graffiti lo que pinte un maquinero, o lo que sea. Para mí un graffiti será que le haga alguien 100% hip-pop, es lo que manda. Bueno, también pertenezco al grupo de J-NOCD, con DJ de J-Soyez, mejor, en vez de DJ de J-Soyez. No cede porque, aparte de que no cedemos ante nada, no cede por, no al compact 10, porque el mercado del compact está imponiendo al del vinilo. Y los DJ, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es potenciar el vinilo, poder para el vinilo. A OBT, quiero deciros que a OBT, aparte de ser un grupo 100% hip-pop, nunca hemos tenido gente que no sea ni escritores, ni DJs. Hemos sido siempre gente 100% de la movida. Empezamos, empezamos en la época, bueno, empezamos pintando. Después quisimos llegar más alto y ir promocionando conciertos. Montemos tres macro conciertos, uno en celeste, uno en Studio 54, y volvimos a montar otro en celeste. Con esto queríamos, pues bueno, abrir un poco las puertas a los grupos que se metían en este mundillo, lo que era de la música del hip-hop en español, ya que nosotros teníamos un grupo que era Quemarropa o Fuerza de Choque, que ya sacó sus primeras maquetas en el año 90, 90, 91. Entonces era ayudar un poco a la gente que se supiese a un escenario, que supiese lo que era y que se fuese espabilando, que viese que aquí también en España se hace buen hip-hop. Teníamos nuestros escritores, teníamos nuestros bombarderos, teníamos nuestros DJs, teníamos nuestros MCs, teníamos nuestros promotores. O sea, era un colectivo de hip-hop de, más que nada, en principio éramos amigos. Éramos muy buenos amigos todos. Montamos el primer club de hip-hop, que era una sala en el Bang Bang, la cosa salió mal. Quisimos montar una especie de Zulu Nation aquí en España, que se llama Unida Zulu. La cosa no ha salido muy bien, porque la gente, si no es americano, lo español no le va. Siempre lo hemos dicho, que los que quedamos somos los verdaderos. O como dice Jota, el tiempo deja cada uno en su lugar. También me gustaría montar un Diense alternativo aquí en España, con semifinales de diferentes regiones, pero solo de DJs del hip-hop. Y bueno, y así poder llegar a las semifinales de Europa, porque ahí solo llega la peña hip-hop. Todos los que son maquineros no pasan de España. Y que vean que los verdaderos DJs que de verdad luchamos por el vinilo, somos los que pinchamos hip-hop. Y a partir de ahora a dar caña y como locos. Vamos a deber un tren, vamos a filmarlo, a ver si podemos. Corre, bájate, bájate. ¡Bájate! ¡Mierda!